La botella de soda grande, y ahora el metido 12 media, está por un telón. Yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelo, pero te quiero. Yo sé que te pedí un poco tiempo. Bueno, escuchame lo siguiente. Aquí, los dos son noticia por cosas que pasan ahí abajo. Por un lado, Mariano Martínez hizo una foto en Zunga muy provocativa. Íntimo, íntimo. Muy íntimo Y los comentarios son Estrecho, estrecho Sí, para tener en cuenta Muy zarpados Pero podremos ver algunos ¿Pulgar arriba o para abajo? ¡Pulgar arriba! Escuchame Y el querido Ulises Protagonizó en el programa de Juanita Un momento Donde también despertó la risa carcajada De Nelson Castro Porque Ulises Bueno contó Que se tatuó el miembro ¡Qué dolor! Y estaba la risotada de Nelson Castro Como hacía años No se reía Porque ustedes ya saben TN quiere matar a Nelson Castro Lo manda a Misiones Secretas Para que muera Y no juzgarlo Y no logran matarlo Lo mandan a Cherno Lo mandan a Colombia Y no logran matarlo Y casi muere de risa ¡Acción! Te tatuaste el pirulito El miembro, el miembro El miembro, ¿verdad? Se ve mucho No duele tanto como parece ¿Y por qué? Porque la piel Al ser flexible Y al ser flexible Se estira No toca nunca el miembro Vos tenés que... Me parece un tutorial, ¿viste? Bueno, chicos Cambia de tener estado Claro, claro, claro Con el fe de calor también ¿Con qué? ¿Qué? No sabía lo que hacía No sabía lo que hacía Me parece una película Nelson Claro, claro, efectivamente Me servía Sí, es así Sí, sí, es así. Es maravilloso, Nelson. Nelson estaba desatado. Estaba tentadísimo y no sabemos si se reían de lo que le pasó a Ulises, que se tatuó abajo, o de Nelson, por la risa de Nelson. O si está tatuado Nelson, no sabemos. ¡De nervioso! ¿Sabes que Nelson tiene tatuado el amigo? Bueno, nunca se sabe. Hay que lanzarle esta parte. La vida de lo que hablaba, digamos. Nelson estaba a los años. Muy divertido. Mirá, todos estos tatuajes tiene Ulises Bueno. Ah, mirá vos. Está todo tatuado. Pero el tatu, no tenemos la foto del tatu de ahí abajo. Claro. Porque lo estaban buscando y todavía no lo encontraron. Pero lo cierto es que su tatuador habla de exclusiva para intrusos. ¡Acción! Pero Rodrigo, ¿cómo está? ¿Cómo está toda la gente de intrusos? Bárbaro. Escandalones. Bueno, soy amigo de Ulises Bueno. Mi nombre es Nico Tatu. Y bueno, me enteré que él se estuvo o se quiso tatuar o se tatuó hoy. Me comentó la idea hace muchísimos años, hace, bueno, hace 2012. Me comentó la idea de tatuarse ahí, pues yo le dije que estaba loco. Y luego, por mi lado, todavía no, nunca lo tatué. En esa zona. Aquí, el tatuador confiesa que él no se animó a tatuarlo en esa zona. Pero que le dijo Ulises Bueno que quería tatuarse. ¡Inércio Castro se caga de rir! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero en qué se tatuó? Ahí está al lado del miembro con la foto del hermano. Aquí. Al lado del miembro. Está tatuado y está tapándose. Aquí le están tatuando abajo. Pero lo tatuó otra persona. ¡Ah! Otra persona, él se negó. Pero no conocemos el nombre de quien realmente hizo el tatuaje ahí abajo. Pero sí tenemos, en exclusiva, la palabra de Betty Olave. ¡Acción! Hola, mis amores. Me encanta, intruso. Está muy bueno. Respeto lo que contó Ulises del tatuaje que tiene, viste, en las partes... Bueno, íntimas. Me causó mucha gracia. Creo que hizo divertir a mucha gente. Yo hacía mucho que no me reía. Con ustedes me alegran todos los días. Las ovejitas. Le mando un beso enorme a todas las chicas del panel. Porque me encanta la alegría que le dan al programa cuando se paran y bailan. La verdad que dan para mucho. Para mucho más. Es un programa que está lleno de éxito y de futuro. Viste. Yo desde acá le deseo lo mejor a todos. Y bueno, ya saben. Si se acuerdan de mí, soy la Betty. La Betty Olave. ¡Bravo! ¡Bravo! Rafa, para Betty, ¿qué le gusta cuando cantamos y bailamos? ¿No tenés soy cordobés? ¿No tenés algo bien para Betty? ¿Qué le hagamos un homenaje? ¿Algo lindo bien arriba? ¿Qué tenés del potro? ¿Algo que te sorprenda al aire? ¿Qué tenés? Yeah, what a Would like! No tenés la noche ni bailar. ¡Buy ¡Ey! 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 ¡Buy ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Bésiria! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Yo estoy haciendo eso. ¿Cómo dices? Música, alegría, mi ciudad soy de la universidad, cordobés te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino de la joda, y lo tomo sin sona, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, me gustamos mal, me siento en el aire, me siento que canta. Bailamos el intrusor. El homenajeo de querido Rodrigo y Ametri, al tatuaje, que lo dice buena. Soy cordobés, me gustó sin documento, porque me la siento, por la pintar de ti. Soy cordobés, me gusta el vino de la joda, soy cordobés, me gusta el vino de la joda, y lo tomo sin documento. Mi amor, un pulmón. Pero vos, viste, Betty, te hacía algo de lo que dijo Betty. La verdad que Betty, me encanta, me encanta, la queremos, una mujer, la verdad, una mujer de pueblo, y con una ternura hablaba. Más allá ha parecido más un homenaje a nosotros que hablar del tatuaje de Ulises, pero la verdad que es una mujer encantadora. Marce, vos qué. Yo la amo a Betty, le mando un beso enorme, gracias por este mensaje tan lindo que nos mandó, es lo más. Y aparte siempre le dije, la verdad, qué madrasa, porque aparte no solo parir a Rodrigo, sino también parir a Ulises, a Flavio por supuesto, pero digo, dos artistas que la verdad que conquistan nuestro país, Rodrigo desde el cielo en este momento. Así que, un beso enorme para toda su familia. Bueno, atención, ahí estamos con el tatuaje de Ulises, que se tentó tanto el querido Nelson, habló el tatuador, habló Betty, y para terminar con cosas que pasan ahí abajo y cerrar este escalón, Mariano Martínez. Sí. Ah, mirá. Sí. Sí, también. ¿Cómo dijo Paula Varela? Sí. Mirá. ¡Ay! Aquí, cosas que pasan ahí abajo. ¡Ay! Y la gente que le dice, se resecó un poco el pasto del jardín. Atrás, atrás. Y le preguntan, ¿y ese Bull Terrier? Ya las chicas, ¿cómo están? Está chequeado el bulto, y sigo. Pero amo a las chicas, ¿cómo están? Y le dicen, no puedo mirar en la cara, estoy concentrada en otra cosa. Pero la verdad es muy obvio. Y le dicen, ¿y ese paquete? ¿Quién cumpleaños? Soy de la única que le pareció poco el armamento. Epa. A ese paquete lo envuelven para regalo, y sigo. ¿Cómo están las chicas? Y bueno. Si pasás por un aeropuerto, tendrás que pagar exceso de bulto. ¡Ojo, amiga, que bien armado! Se me fueron los ojos y nunca llegaban en la cara. ¿Quién es? Hermoso de mi vida. ¡Mariano, se escapa la nutria! Y sigo. ¿Qué le das de comer, mondongo? Te entro hasta que don Ramón pague la renta. ¿Qué? Vine a los comentarios porque quiero recordar que no fui la única que vio tremenda nutria. Bueno. Sin comentarios, más que esto. Y él pone disfrutando el camino, creo. Claro, porque él pone disfrutando el camino, obviamente. Bueno, ahí están cosas que pasan ahí abajo. Muy bien. El tatuaje de Ulises y lo que ya tiene tatuado directamente Mariano Martín. Me dicen que podría llegar a ser una flecha lo que dice, lo que tiene tatuado Ulises. Ah, bueno. ¿Ah, sí? Parece ser que es una... Parece ser que es una... No lo tengo... Perdón. Está en contacto, pero me lo están ahí como... Exclusivo de intrusos. Sí. Marcela Baños da a conocer qué tiene tatuado ahí abajo. Ulises bueno. Una flecha. Una flecha de plata. ¿Tú testigo o no? No, no, no. Una flecha que dice, siga el camino.